Hola que tal amigos, son todos bienvenidos a un nuevo video de esto que es tu canal de Michael Mil Voces El día de hoy les vengo con un pequeño video de duelo de voces entre yo y mi estimado amigo Rodri Enjoy Rodri Enjoy, algo así se llama Y bueno pues espero que les guste, les dejo el link de su canal en la descripción de este video para que vayas y visite su canal Comenzamos Hola que tal malditos terrícolas hayellines, les habla el gran emperador Freezer Más vale que se porten bien porque si no voy a cabo con todos ustedes malditos terrícolas Vamos con la siguiente voz Sale bien, Jack Sparrow de Piratas del Caribe Recordarán este, como el día que acá se arrestan al capitán Jack Sparrow ¿Dónde está el mono? Tengo que darle al mono Muy buena la imitación de mi amigo, muy buena, muy buena Así es que yo voy a ir con Freezer pero en su cuarta fase a ver que tal me sale Y dice más o menos así ¿Y crees tú que vas a poder acabar conmigo maldito terrícolas hayellines? No te muevas que no ves que te voy a matar Soy el gran emperador Freezer Vamos con mi amigo Es Sparrow del Rey León, el hermano de Mufasa que es Sasu, me hiciste perder mi bocado Ah, claro hermano, enseñaré mi reverencia Simba, es para morirse Muy muy buena su imitación La siguiente voz es la voz del señor Picoro Picoro Daimacú, Picoro A ver que tal me sale, que sería más o menos así Mi nombre es el gran Picoro Daimacú Más vale que te portes bien, maldito chamaco Pelos parados Naga Han, ¿qué te pasa? Deja ahí Makanko Zapó Vamos con mi amigo a ver que tal Un saludo su imitación Maui, de Moana, que es Ya sé qué pasa aquí Encuentras la grandeza frente a ti Y no sabes bien qué sentir Es adorable Que jamás los humanitos cambiarán Despierta ya Oye bien Este como ves es Maui De verdad Yo sé que como yo No encuentras dos Lo que venga es un semidios Y mi siguiente voz es la voz del gato con botas Que sería más o menos así Oda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Os saluda el gato con botas Crépele conmigo, saca vuestra espada y pelipo Bueno, yo lo soy un gato de un holo corazón Los gento, Kitty, Patita, Jave Dale y comenta el vídeo Nos vemos, adiós Aladdin, de la película de Aladdin Pero me sale más parecida a la nueva de este año del 2019 Que es Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven princesa Y deja a tu corazón soñar Yo te quiero enseñar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar Y bueno, mi siguiente voz, mi siguiente voz es la voz de Stitch De Lilo y Stitch Que más o menos sería así Stitch, Stitch, tiene una fanula Una voz chiquita Y está rota Pero es buena Chamba Chamba Estos Dicen que Ojana significa fanula Y tu fanula nunca te abandona Estos Estos pueden hacer adiós Estos pueden hacer esto Vamos con la siguiente voz De mi amigo Vanelope de Ralph el demonedor La niña chiquita Esa, ya saben Pero de la 2 La versión de Liria Navarroa ¿Qué es? Vanelope de Montridge La corredora número 1 De Sugar Rouge Ralph, ¿qué es lo que tratas de decir? Damas y caballeros Bienvenidos al internet Mi siguiente voz es la voz de Shrek Y sería más o menos así No me sale muy bien Pero bueno Vamos a ver qué tal sale Sería más o menos así Los ogros Son Como las capas Perdón Como las cebollas Tienen capas Y más capas Y este momento Es en el que me los Como a todos Sí, Shrek Algo así Vamos con la siguiente voz Etna Moda de los Increíbles ¿Qué es? Oye Ralph Vienen a hacer colectivo Algo ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Cariño ¿Cuánto tiempo Después de tantos años? Cariño Ay Yo me concentro en el presente No vino al pasado Nene Mi siguiente voz Mi siguiente voz Es la voz de Capitanazo Espero que lo conozcan Que más o menos dice así Hola que tal Chiquitos cachondos Traen su topper Porque les voy a dar Hasta para llevar Morocha Mueble Les habla Capitanazo Desde la casa De los dibujos Portense bien Chiquitos cachondos Vamos a A ver la siguiente voz De mi amigo El burro de Shrek Que es Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado No habrá más problemas Hoy De mi Ya se ha Burlado Amigos Debes tener Luego ¿Puedo quedarme? Que si puedo quedarme aquí Porfis Porfis Mi siguiente voz Es la voz La voz De 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 Scooby De Shaggy Y Scooby Que más o menos Sería así El último de todos El número 10 De la lista Creo que hubiera escogido El mejor de la lista Para ponerlo en el número 10 Pero Los puse aleatoriamente Así que no es el mejor de todos Así Es uno simple Que es Snowball De la película De la vida secreta De tus mascotas Que es Te damos la bienvenida A Relámpago Blanco Que lo lavaron junto Con un calzón rojo Y a partir de hoy Será conocido como Relámpago Rosa Pues que crees Que estoy haciendo Pero no Haciendo cosas De superhéroes Mi siguiente voz Sería La voz de un icono De México De mi país México Que sería Bueno digo mi país Porque soy de aquí No porque sea mío Yo lo compré No Simplemente porque Pues yo soy mexicano ¿Verdad? Sería la voz Del señor Mario Moreno Cantinflas Espero que lo recuerden Y más o menos La voz sería así Aiga usted joven Y es que Si no entienda Lo que le digo Entonces ¿Para qué quiere Que le diga Pues chato Más o menos así Aiga usted Hasta en la talla Chato Y el que buen árbol Se rima Y un pájaro Lo caga Al que le quiera Cuervos Va a tener un chingo Algo así Y bueno joven Ahí está el detalle Chato Dale like Y comparte el video Porque así como Quien dice Mi compadre Chagaspiare Eso es todo Del duelo Este Suscríbanse Suscríbanse al canal De Michael El mil voces Y suscríbanse A mi canal Rodri También tengo Una página en facebook Que es Rodri Y bla Y en la Bueno ahorita No me acuerdo De mis otras redes sociales Pero en la foto De portada De mi página De en facebook Aparece Mi twitter Y mi instagram Así que bueno Eso es todo Y no tengo una frase Para despedirme Aún Apenas estoy empezando Mi canal Y por cierto Adiós Agradezco Mi estimado amigo Por colaborar Conmigo Este Yo espero Que este video En realidad Les haya gustado Bueno amigos Yo espero Que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Déjanos tu like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Aquí en el canal Michael Mil voces Al igual Te invito A que nos comentes Cuál fue tu mejor O la imitación Que mejor te gustó O la que tú Opines Que más se pareció Te recuerdo Que esto Lo hacemos Con el fin De este Y divertirte a ti Divertida Pues a nuestros Suscriptores Y no buscamos Quien ganó Quien perdió Este es un duelo Amistoso No buscamos ganadores Pero pues La decisión La tienes tú Yo también te invito A que si tú quieres Hacer un pequeño Duelo de voces Conmigo Me contactes En cualquiera De mis redes sociales Las cuales estarán En la descripción De este video Y si no las están Me puedes encontrar Pues como en Facebook Como Michael Mil Espacio Es Michael Espacio Mil voces En Twitter Como arroba Michael Mil voces Entre otras muchas Redes sociales Más Todo En todo aparezco Como Michael Mil voces Espero que este video Te haya gustado Si fue así Déjanos tu like Nos vemos en un próximo video Chao